Ante el incremento de los precios de los fertilizantes químicos en el mercado internacional, la obtención de humus de lombriz se convierte en una alternativa para la producción en un patio moronense. Para obtener el humus de lombriz y el exiliado es necesario contar con la lombriz californiana. Esa lombriz californiana se prepara en unos canteros y se le suministra alimento, o sea comida. Puede ser el estiércoles, puede ser la cachaza y puede ser residuos de vegetales. En un proceso de dos meses y medio a tres meses ya produces el humus sólido. El humus líquido es a través de ese mismo cantero, le haces un drenaje y ese drenaje va cayendo gotica. Ese extracto, que sería un extracto de lesiones fecales de la lombriz, es el exiliado, que es el fertilizante folial de resultados positivos en toda la agricultura. El humus de lombriz es un producto natural utilizado como enmienda orgánica para todo tipo de cultivos, tanto intensivos como extensivos, y se utiliza como sustrato y fertilizante en jardines y huertos urbanos. Tiene un destino local, fundamentalmente. Lo están usando en las plantas ornamentales de las distintas casas, se está usando en alguna finca ya ecológica y campesinos independientes, con resultados positivos. Es una cosa incipiente todavía, pero se va viendo por día el crecimiento de la necesidad de los agricultores de utilizar este producto. Y Osvani Jiménez Hernández, Portal Noticias.